¡Muchas gracias! En las manos del señor don Jeffrey Montoya, alcalde de Pérez Celedón. Así le cantaron feliz cumpleaños al cantón de Pérez Celedón, que llegó a 90 años el pasado 9 de octubre de 2021. En el Complejo Cultural en San Isidro de El General se llevó a cabo la sesión solemne. Este día se destacó el aporte de adultos mayores, entre ellos don Francisco Duarte Quesada, de 104 años y 11 meses, vecino de calle El Calvario. Carlos Luis Falla Retana, 90 años, vecino de San Miguel de Pejiballe. Sergio Retana Chacón, de 90 años, vecino de San Francisco de Rivas. Y Leo Vigilda Retana Garro, 90 años, vecina en Santa Cecilia. Bastante contento. ¿Qué le pareció la fiesta? ¡Qué feliz estoy! ¿Qué le pareció la fiesta? ¡Ay, ay! No esperaba yo una cosa tan linda, que fuera esta una fiesta así, que diera un poquitico, así una cosita, ¿sabes? Pero solo con el hecho de estar aquí debajo de esto, tan lindo. Ya, pues contento. Lo único es que viera que soy sordo y es muy poco lo que entiendo. Sí. Tranquilo, pero ¿está contento entonces? Sí, sí, claro que sí. Se aprovechó además para realizar la premiación de los diferentes concursos que llevó a cabo la Oficina de Gestión Cultural. En el caso de vestimenta tradicional, la ganadora es María Eugenia Calvo Segura, vecina de Quebradas, quien diseñó y confeccionó un traje femenino representativo de la vestimenta tradicional del cantón en los años de 1900. Yo me inspiré en las historias de mi madre que vino a este cantón en los años de 1940, por ahí, procedente de Acerrín. Y hice investigaciones con gente que vino de otros lugares también. Y la usanza en esos tiempos era una falda amplia con un vuelo. También se usaban las blusas con adornitos de encaje, con alforcitas, con las manguitas bombachas. Se usaba una estola como lo podían usar en la cabeza o sobre los hombros. Y también usaban un relicario como adorno en sus gargantillas, en su garganta. También se usaba el delantal, lo usaban también para ir a las fiestas, se vestían así en la usanza, con delantalcito bien hermoso. Mientras que en poesía, Kimberly Quirós Benavides, de 18 años, vecina de las Juntas de Pacuar, con su obra Tierra Bendita Ganó. Y dibujó la niña Sofía Victoria Hernández Alvarado, de 11 años, quien hizo la imagen de la Catedral de San Isidro del General y los Crestones. Eso es parte del distintivo, parte también de la característica del generaleño, que siempre que se invocan y se procura hacer partícipes de estas actividades, de este tipo de concursos, pues ahí están presentes. Y hoy tuvimos tres señas muy bonitas, a nivel de vestuario, a nivel de poesía, y las diferentes actividades. Como acá tenemos afuera, pues el tema fotográfico, la galería fotográfica, a través de los compañeros del Club de Leones y Fotos Salazar, que yo creo que nos hace recordar cómo era ese antaño, esos años 30, esos años 20, esos años 1800, inclusive. Y yo creo que para todos los generaleños es de gran orgullo siempre recordar eso. Y ese legado, pues que hoy por hoy los que estamos conviviendo en este hermoso cantón, pues tenemos que seguir luchando por él. Con opiniones divididas, así se manifestaron los jefes de fracción durante la sesión. Y es notable que a partir de la creación de la primera municipalidad del cantón, se da el desarrollo y el progreso de estas tierras. Entonces, esos hombres valientes y mujeres que llegaron a este cantón, visionarios, no tuvieron miedo y forjaron lo que hoy es nuestro cantón. Lo forjaron con su trabajo honrado, con su trabajo tesonero. Nuestro municipio dispone de un presupuesto para el 2022 de casi 13 mil millones. Y teniendo la situación de desempleo que tenemos, la fracción mayoritaria del PUS y sus alcaldes no invirtieron recursos en generación de empleo real. ¿Cómo estamos recibiendo este 90 aniversario? Con un mercado casi en abandono. En un contexto de pandemia. Con un campo de exposiciones convertido casi en un tugurio para cambiarlo más fácilmente. Con atletas, padres de familia y entrenadores haciendo rifas para representar al cantón en eliminatorias y juegos nacionales. Con comunidades, con puentes cerrados, con caminos en pésimas condiciones, con salones comunales deteriorados y otros. Quiero hacer un llamado tanto a la alcaldía, y que he dicho que están hoy los tres alcaldes, y también a nuestros compañeros del Consejo Municipal, para que analicemos qué tipo de política le sirve a este cantón. Qué tipo de política le sirve a Pérez Celedón. Bueno, hemos llegado desde hace años y cinco meses a este consejo, y como oposición responsable, que es lo que la oposición tiene que hacer en un marco político en cualquier país, hemos venido a tratar de señalar lo que está mal, pero hemos venido también a proponer mejorar lo que se puede mejorar. 9 de octubre de 1931 nació Pérez Celedón, un cantón pujante que llegó ya a 90 años y que tiene 12 distritos.